Perdió mucha sangre durante el accidente. ¿Has montado un conejo? Felicitaciones por tu nuevo trabajo. Lo siento. No sé inglés. Intento hacer ejercicio todos los días. La respuesta a la pregunta es 42. Soy miembro de la comunidad y quiero ayudarla a mejorar. Me temo que no puedo ayudar. No noto nada. Trabajen juntos y lo lograremos. No soy cruel. Solo quiero saber qué es. No quiero perder mis precios bajos para quedar bien. No puedo esperar para un fin de semana lleno de diversión. No estoy seguro de entender lo que quieres decir. Los resultados de las elecciones se anunciarán mañana. Siempre lee un libro antes de acostarse. Estoy en la habitación de arriba. Eran libres de abandonar el edificio después de que la alarma contra incendios fallara. Darnos cuenta de nuestras acciones en línea con un propósito es la clave del éxito. Después de que termine la reunión, saldremos a cenar. La situación es increíble. Te excusaré de la clase. Ella cuida a su hijo mientras su esposo está en el trabajo. Amo el tocino. Puedo comerlo todos los días. Voy a desayunar. Dirige tu ira hacia la persona adecuada. ¿Era lluvia? Estoy en la habitación con la puerta. Voy a la pista de hielo. No puedo lidiar con esto. La casa está fuera del alcance de la mano de obra. Tuve que hacer algunas flexiones extra esta mañana para compensarlas de ayer. El equipo jugó de frente y dominó el juego. No noto nada especial al respecto. El castillo fue construido a mediados del siglo XIII. Tengo un sol de palo. Debemos pensar en ellos y tratar de entenderlos. Necesito hacer algunas compras. El ejercicio regular tiene muchos beneficios. ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? Intentaré unir el sol de agosto con el ambiente. ¿Cuántos años tiene? Tengo dos hermanas. La multitud se rió de la llegada tardía del abogado. Él puede arreglar el auto él mismo. La compañía de cable viene a instalar nuestra nueva conexión a Internet. Voy a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Es probable que ordene mis zapatos ordenadamente en mi armario. Sus ojos son marrones. Estoy tratando de conectar la atmósfera con el sol de agosto para atraerte. Si no está sucio, saldré. No saldré si está embarrado. Sí. Tenemos un servicio de transporte al aeropuerto. Tengo muchas ideas. No se permite el uso de la fuerza. La serie es muy popular entre los jóvenes. Pensé que podrías ayudarme. El representante le ayudará con el papeleo. Él puede arreglar la lámpara rota. El tamaño de la casa es pequeño. Si hay niebla, no saldré. Me detengo en un semáforo en rojo y espero a que arranque el coche. Según el libro, la historia tiene lugar en el futuro. Por favor, denos su número de cuenta. ¿A qué hora se sirve el desayuno? La diversidad cultural se celebra en la ciudad. La administración es responsable de la gestión de la escuela. El representante de servicio al cliente ayudó a resolver el problema. Voy al bar. Amarillo es mi color favorito. Voy al parque a jugar con mi perro. El encanto de la ciudad era su gente. El oficial de policía dijo que deberíamos abandonar el área. Compartimos muchos intereses y nos divertimos mucho juntos. Las puertas automáticas se abrieron y entré en la tienda. Caminamos por la ciudad durante horas. No salgo si el clima es húmedo. No estoy seguro de lo que quieres decir. No noto nada. Iré porque quiero. Fueron capaces de aceptar los términos del contrato. Viajará a Japón el próximo verano. Escucharé música en inglés. El marrón es el color de la suciedad. Estaba sentado en una silla cómoda. La lluvia es tranquila. Tengo demasiada piedad. Odio el color negro. Esta imagen es muy importante para mí. Tengo tanta sed que podría beber un lago entero. Siempre hay una oportunidad de ganar la lotería. Su desaparición sigue siendo un misterio. No tengo suficiente tiempo. Lo siento si te hice sentir incómodo. Soy estudiante y quiero mejorar mis notas. El ayuntamiento votará mañana la propuesta. Voy a plantar mi árbol de Navidad este fin de semana. Si el clima es húmedo, no saldré. El sol es muy brillante. El trabajo no tiene comparación. No puedo esperar para pasar tiempo con mis amigos y mi familia. No noto nada especial al respecto. Solo había unas pocas personas en la reunión. Nunca miro televisión. Hay una araña debajo de la mesa. Soy profesor y quiero ayudar a mis alumnos a aprender. Probaré algo dulce. Él está bajo humillación. Alguien me está siguiendo. La comida es incomparable. Tendré que conseguir un cubo nuevo. No noto nada extraño. Esta amabilidad tocó mi corazón. Compré una docena de huevos en el supermercado. Las hojas muertas susurraban en el viento. Creo que deberíamos hacer que funcionen mejor y tratar de que funcionen de manera más eficiente. La carrera estuvo bastante reñida. Casi pierdo el autobús esta mañana. Voy al parque a jugar con mi perro. Usaré cinta. Estoy en la habitación de arriba. Muchas gracias por tu ayuda. Tengo que recoger a mi hijo de la escuela. Hoy voy al dentista a las tres en punto. El final del camino está cerca. ¿Podría por favor encender la radio? Estoy decidido a dominar el inglés. No puedo creer que hayas hecho esto. No noto nada especial en la experiencia. ¿Cuál es tu película favorita? Iré al aeropuerto en lanzadera. Voy al jardín de infantes. Me duele mi brazo. ¿A quién estás buscando? No puedo creer que esté experimentando esto. De hecho, prefiero el café al té. Probaré esto una vez y veré si funciona. El sistema internacional se basa en el principio de los estados soberanos. La empresa está buscando un nuevo gerente de producto. Estoy en la habitación al final de las escaleras. Cuido mi dinero. Cada célula del cuerpo tiene una función específica. Tengo que donar las naranjas. Darse cuenta de que el silencio es importante. Voy a la playa. Los tambores eran tan fuertes que no podía concentrarme en mi trabajo. Te excusaré de la clase. Se graduará de la universidad del próximo año. Lo siento. No quise herir tus sentimientos. El sol es muy brillante. La ley es clara. Voy a encender mi computadora para empezar a trabajar. Estoy tan emocionada por el fin de semana. La respuesta es segura. Te amo. La empresa estaba pasando por dificultades financieras. Demuestra que puedes hacerlo. Estamos para servirle en todo lo posible. Me voy a la escuela. Los estudiantes están participando en una actividad escolar. Estoy en la habitación de al lado. Esto me aburre. ¿Puedes ayudarme con esto? Estoy almorzando con mis amigos. No noto nada especial en el evento. Estoy mirando la televisión. Su hotel tiene Wi-Fi. Estaba viendo tanto que no podía ver nada. Por favor. Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir el boletín. El vandalismo es un delito. El candidato demócrata y republicano tuvo una acalorada discusión. ¿Tienes un gimnasio? Tengo mucha confianza. El aire fresco es bueno para mis pulmones. Tu acento es muy fuerte. Estoy tan cansada que no puedo mantener los ojos abiertos. No quería avergonzarte. Yo tengo muchos libros. Tengo demasiada sabiduría. Votaré la pelota. Los índices de criminalidad en la ciudad han disminuido en el último año. No tengo suficiente tiempo. La situación está más allá del alcance de mi comprensión. Tenía un arma para proteger. Estoy tratando de aprender tanto como sea posible. Tengo dolor de espalda. Este es un coche muy bonito. Estaré pensando en ti hoy. Me duele mi pecho. Devolveré el libro a la biblioteca. Comprarán un coche nuevo el próximo año. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos de América? La información relevante es esencial para tomar decisiones informadas. Cien personas asistieron a la reunión. Siempre llevo un paraguas en mi comprensión. Siempre llevo un paraguas en mi bolso. Ataré la atmósfera al sol de agosto para atraerte. La calidad del aire en la ciudad es mala. Él está montando un conejo. Mi hermana es muy joven. Necesito depositar algo de dinero. Los hallazgos del informe sugieren que las redes sociales pueden tener un impacto positivo o negativo en los niños y adolescentes. Dependiendo de cómo se utilicen. La presión puede impedirle pensar con claridad. Obviamente, todavía hay muchos problemas que deben abordarse. ¿Cuál es tu jugador favorito? Muy aburrido. Amo el tocino. Puedo comerlo todos los días. No noto nada especial acerca de cómo van las cosas en este momento. No estoy seguro de poder confiar en ti. Devolveré el libro a la biblioteca. Tengo que divorciarme. Estoy escuchando música. Necesito cargar mi teléfono antes de acostarme. Probablemente sonrío y me río mucho. Golpeé la pelota. Voy a la bolera. Día perfecto para un picnic. La costa este fue golpeada por una fuerte tormenta. El médico deberá examinarlo antes de recetarle el medicamento. Voy a encender mi computadora para empezar a trabajar. Lo siento. No puedo sentarme aquí. Llegarán al aeropuerto a las 8 de la tarde. No estoy seguro de poder hacer esto. Me divierto mucho en la playa. Estoy haciendo pinturas. Necesito cortarme el pelo. El plan de acción fue aprobado por la junta directiva. La campaña para el candidato a la alcaldía continúa a toda velocidad. Corrija los errores en su artículo. Soy enfermera y ayudo a las personas que están enfermas. Perdió mucha sangre durante el accidente. Espero que el clima sea agradable este fin de semana. Probaré esto una vez y veré si funciona. Llegarán al aeropuerto a las 8 de la tarde. No estoy seguro de lo que estás tratando de decir. Haré reina a la correcta. Tiene la habilidad de tocar muy bien el piano. A pesar del frío, salimos a caminar. Voy el fin de semana. No puedo alcanzar el estante superior. Voy a coquetear. Tengo dolor de muela. Terminó su trabajo temprano. No estoy seguro de qué hacer. Pero seguiré intentándolo. Sol amaneciendo. El tipo extra en forma y justo es mi favorito. Tengo demasiado orgullo. Me asusté mucho cuando vi la araña. ¿A quién estás buscando? Seré valiente.